Hola amigos y amigas, hoy vengo a presentaros mi primera novela, La esfera de Boltzmann. ¿Qué ocurriría si se pudiera alterar una de las constantes de la naturaleza, la constante de Boltzmann? ¿Sería posible poner orden en el caos y reducir la entropía de un sistema aislado del resto del universo? Descúbrelo en mi novela, próximamente a la venta en Amazon.